Hola maguetes soy Darío Hueta y vengo a hacer una review de las barajas Bicycle Supreme Line. Acaban de llegar a la varita mágica y quiero ver un poco las diferencias que existen con lo que había antes. Por un lado tengo una rider bag normal, bueno de las antiguas, digamos de las buenas, no la estándar. Después tengo una rider bag de gold shield, o sea sello de oro, que son las que están comprobadas bajo las especificaciones de Richard Turner, el mago ciego, y después tengo la Supreme Line. Por fuera, a simple vista aunque parezcan igual, pues mira, por lo pronto con la gold shield hay una diferencia en el as, es mucho más rojo y es un poco distinto. Por otro lado la gold shield pone rider bag y aquí pone Supreme Line, ¿vale? Para distinguirlas. Con respecto a las normales hay otras diferencias que por la parte de abajo, aquí viene el código de baras y la dirección y tal, y aquí viene la dirección de la fábrica que las ha hecho y el distribuidor, el que las ha encargado para fabricarlas así. Por lo demás eso igual, me da la sensación de que el tono de la caja es un poquito más oscuro, pero no sé si será en todas o será en esta sola. Después hay otra cosa que me llama la atención y es que, como podéis comprobar, la Supreme no tiene sello, no tiene la pegatina esta que encierra la baraja. Esto viene muy bien porque abres el celofán y abre la baraja y está mucho más interesante porque aquí muchas veces es difícil romperlo, muchas veces lo rompes mal, se queda pegajoso o tienes que utilizar un cúter... Bueno, entonces lo han hecho sin el sello para mayor comodidad. Bien, ahora vamos a abrir la baraja, no sé lo difícil o lo fácil que sería abrirla en su modo normal, que es estirando de él. Bueno, pues para mi sorpresa, he podido quitar el celofán desde donde se quita. Bien, bueno, ha sido fácil. Y la caja, pues claro, al no tener sello, se abre de maravilla. Noto que van un poquito más holgadas que las normales o que las otras. Yo lo noto aquí al tacto porque hay que pensar que éstas se han fabricado con lo que ellos llaman cras... 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 no sé bien pronunciar... cras... cras... stock. Bien. Viene a ser la traducción como cartón triturado. ¿Qué significa esto? Pues son como las que hacen, como hacen las barajas hoy en día de Cardistry. Ya vienen con un cartón un poquito más flexible, más fino, para poder manejarlas mejor desde un inicio. Cuando tienes una baraja normal, después de muchos usos, te pasa lo mismo. Ya lo tienes un poco amoldado, pero con ésta ya no es necesario. Ya la tienes un poquito ya más flexible desde un inicio. Por eso parece que hay un poquito más de locura en el estuche porque el estuche de medidas es exactamente igual. Bien, la baraja. Por lo pronto noto que, o me da la sensación a mí, de que el dorso es un azul un poquito más clarito. No sé, no sé, un poquito... no tan oscuro como en las normales. Veo también que, bueno, que no hay descuadres aparentes, se ve bastante bien el dorso y no... y no hay nada que llame la atención. No sé, habría que comprobarlo con otra baraja, pero parece ser que las esquinas están un poquito más redondeadas. Me da a mí la sensación. Por aquí es igual. Bueno, mira, aquí viene una carta blanca. Mira, aquí viene un diez de corazones golpeado para hacer efectos de magia, ¿no? Y una carta de doble dorso. Y después la baraja en sí. Se nota bastante más flexible. Sí, eso sí que se nota. La carta se nota más moldeable. Por el tema de abanicos, bueno, da la sensación de que va un poquito más fina. Claro, estando nueva, todas van bien, ¿vale? Pero yo creo que esta va un poquito mejor. Creo que te lo facilita un poco. Yo creo que... no sé si la capa que lleva encima es mejor o no, pero parece que va un poquito mejor la baraja. Y después está cortada con lo que ellos llaman corte tradicional. Para el que no sepa de qué va el tema, en la fábrica es una plancha, un papel, digamos, de cartón, pero en la que va toda la baraja impresa. Y cuando sale toda la impresión, mucha gente, pues a lo mejor piensa, pues se cortan las barajas con una biotina, o hay una máquina que las va cortando, o no sé, o alguien con tijeras. No. Esto se hace con troquel. ¿Qué significa? Que viajan todas las cartas así, y bajan unas máquinas, ¡plam!, y las cortan. Entonces, dejando lo que es el agujero en la plancha, ¿vale? En lo que es el papel. ¿Qué ocurre? Que hay dos maneras de hacer esto. Con los dorsos hacia arriba, o con las caras hacia arriba. El corte tradicional está hecho de manera que el corte va desde la cara, me da igual que lo hagan desde abajo que desde arriba, pero desde la cara hacia el dorso. O sea, diría así, o así. Y así sería el otro corte que es el que están haciendo ahora. No lo sé por qué es. Pero, lo que sí que está demostrado es que las personas que se dedican a mezclar, hacer mezclas faro, les viene mucho mejor el corte tradicional, porque les facilita que esté en esa dirección en vez de la otra. Vale, yo no sé hacer mezclas faro. Nunca lo he practicado, es algo que no me ha llegado a interesar. Pero voy a intentar hacerla, voy a intentarlo, simplemente para ver qué difícil o qué fácil me resulta con esta bandeja. Bueno, yo creo que... Bueno, ahí ya ha salido un poquito mejor, mira. Por lo menos por el centro, mira, ¿lo ves? Veo, parece ser que resulta fácil. Esto, los expertos nos lo dirán. Esta es la baraja Supreme Line. A mí me parece que tiene un poquito más de calidad de las normales. Y con las novedades que me diga la gente después de que la haya probado, pues yo os lo comento. Bueno, nos vemos. Hasta luego.